Hola queridos, qué bueno poder saludarles nuevamente. Qué gusto poder estar con ustedes para compartirles otra receta vegana. Desde hace mucho tiempo me han estado pidiendo que les enseñe a hacer tofu. Así que hoy es el día para preparar nuestro tofu desde cero. No vamos a hacer el procedimiento de la leche de soya porque ya en una receta anterior les había dejado, el título dice leches vegetales. Dentro de ese vídeo está la leche de soya, está al final del vídeo de las leches vegetales. Así que si quieren saber cómo se prepara la leche, ahí está. Hoy vamos a estar utilizando una taza de soya hidratada y por cada taza de soya hidratada vamos a agregar un litro de agua o cuatro tazas de agua que es el equivalente. Es súper sencilla de preparar la leche, no tiene ningún misterio. utilizas tu colador para leches vegetales y ya tenemos una leche lista para empezar a hacer nuestro tofu. Así que hoy vamos a ver paso a paso y vamos a descubrir que preparar tofu es más sencillo de lo que ustedes piensan. Comencemos. Aquí tenemos ya lista nuestra leche para hacer el tofu. Han salido casi cuatro litros de leche de soya. Utilizamos cuatro tazas de soya hidratada. Y por cada taza de soya añadimos un litro de agua o cuatro tazas de agua que equivalen a un litro. Ahora vamos a poner nuestra leche a hervir a fuego alto y vamos a estar moviendo constantemente y vamos a ir retirando la espuma que vaya saliendo. No debemos descuidar nuestra leche porque se nos puede botar. y ya nuestra leche comenzó a hervir. Después que ella hierve debemos contar exactamente 15 minutos. La vamos a dejar cocinar durante 15 minutos a fuego lento y vamos a seguir retirando la espuma o la nata, todo lo que le vaya saliendo. Después de esos 15 minutos vamos a retirarla del fuego y la vamos a dejar reposar durante otros 15 minutos más. Ya han pasado 15 minutos. Nuestra leche está reposada, no está completamente fría. Miren que todavía se le ve que le sale humo. Vamos a retirar esta deliciosa nata. No la tires, te la puedes comer. Sabe muy, muy rica. Así que vamos a terminar de retirar toda la nata o los residuos que nos hayan quedado alrededor. Y estamos listos para empezar a hacer nuestro tofu. Es muy importante que la leche solo haya tenido 15 minutos de reposo, sino nuestra leche no se va a cortar. Ahora vamos a utilizar media taza de agua y un tercio de taza de jugo de limón. Vamos a mezclar estos dos ingredientes en un recipiente. Revolvemos muy bien y ahora simplemente vamos a añadir la mitad de esta mezcla de agua con el jugo de limón a nuestra leche de soya y vamos a revolver suavemente. Miren cómo comienza a separarse. La leche y el suero empieza a convertirse en un queso. Unas partículas muy pequeñitas empiezan a formarse. Y vamos ahora a añadir la segunda parte del limón que nos queda y seguimos revolviendo con mucha suavidad pero constantemente. Cuando tengas unos 15 segundos más o menos vas a notar cómo de momento toda la leche se comienza a cortar y podremos ver la separación entre el queso que se ha formado y el suero que va quedando en algunos lados. Miren la diferencia en el color. Ahora simplemente vamos a revolver muy bien y dejamos reposar por completo ahora sí la leche para que la podamos colar y no nos vayamos a quemar. Para formar nuestro tofu voy a utilizar este colador que tiene agujeros. Si no cuentas con uno de ellos puedes coger un envase plástico y hacerle huequitos o utilizar otro envase que puedas drenar el tofu. Necesitamos sacarle todo el suero. Vas a poner el envase con los agujeros. En este caso estoy poniendo mi colador en un envase plástico. El colador me queda más alto para que todo el suero vaya cayendo en la parte de abajo. También voy a utilizar una tela de gasa. Me va a permitir dejar pasar todo el suero del tofu. Me va a quedar en la parte de abajo y arriba lo voy a poder aplastar y darle forma. Así que vamos a poner nuestro tofu, nuestra mezcla ahora. y con un cucharón o con lo que desees vamos a empezar a darle forma haciéndole presión hacia abajo bueno ya lo puse lo más bonito que pude lo apreté bastante y quiero que observen como el suero va cayendo en la parte de abajo del tazón. Ahora simplemente vamos a cubrir nuestro tofu. Recuerden que si ponemos la gasa arrugada nuestro tofu va a quedar arrugado así que vamos a tratar de ponerlo de la forma más bonita posible luego solamente vamos a poner encima del tofu un plato más o menos de la forma que tenga nuestro colador lo importante es que el plato pueda hacerle presión al tofu. Así que yo voy a poner este plato hondo no es el mejor para hacer esto porque no me cubre por completo pero era el que me funcionaba. Así que utilice este miren cuando le hago presión la cantidad de suero que va botando nuestro queso. Este es el plan poder sacarle la mayor cantidad de agua posible. Entonces para ayudarnos a que todo esto salga vamos a poner otro recipiente encima de nuestro plato y a ese recipiente le vamos a añadir agua para que nos haga más peso todavía y vamos a dejar este tofu unas horas. Yo lo voy a dejar toda la noche porque entre más tiempo lo dejes bajo presión más sólido nos va a quedar el tofu. Menos presión nos va a quedar más suave y ya estamos listos para destapar nuestro queso. Voy a utilizar este recipiente de agua la voy a cambiar no la tapen la noche así que prefiero cambiarla para estar segura y vamos a destapar ahora si nuestro tofu a ver qué tal nos quedó miren cómo se ve esto me encanta el tipo de tela que utilice la gasa está espectacular porque no se quedó pegado el tofu en la tela. Miren cómo quedó la forma del plato medio hundido ahí adentro si hubiese sido un plato más plano entonces habría ejercido presión completa o de forma regular en todos los lados pero observen cómo se ve este tofu está bastante firme está muy bonito estoy más que satisfecha con el resultado se ve muy 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 bien ahora cómo conservamos el tofu el agua que les estoy dejando aquí vamos a agregarle un cuarto de cucharada de sal vamos a revolverlo muy bien y vamos a ponerle unos cuantos cubos de hielo para que el hielo o el agua helada nos va a ayudar a terminar de darle firmeza al tofu lo vamos a dejar unos 10 minutos en el agua y es suficiente ahora vamos a almacenarlo en otro recipiente donde nos quepa lo puedes partir en cuatro pedazos como desees y le vas a echar de esta misma agua en el recipiente que pongas el tofu lo tapas y así lo vas a conservar en la nevera pero bueno a mí me interesa mostrarles cómo quedó este tofu así que como lo vamos a utilizar ahora mismo después de los 10 minutos vamos a partirlo a ver qué tal quedó y aquí está el tan esperado tofu vamos a partirlo a ver qué tal está esto por dentro a ver cómo se ve tuve que hacer un poco de presión al cuchillo o sea que está bastante firme se siente bastante apretado me gusta cómo se ve tiene una textura muy muy buena así que este tofu ha quedado sensacional está muy muy bueno ahora sólo tienes que partirlo en los pedazos que gustes dependiendo de cómo lo vayas a utilizar quedó bastante firme el tofu recuerden entre más tiempo de presión más firme va a quedar el tofu menos tiempo de presión va a quedar mucho más suave este tofu al no tener suficiente presión en los bordes los bordes nos quedaron un poco más suaves que en la parte del centro pero no importa esos bordes y te los vamos a utilizar para hacer otra receta especial voy a partir esto en cuadros grandes y en cuadros pequeños con los cuadros pequeños vamos a preparar una receta con los cuadros más grandes vamos a hacer un quesito de tofu frito o asado y con los bordes hitos los voy a guardar para hacer un delicioso flan y aquí tenemos ya nuestro tofu bien organizado así tenemos los cuadritos pequeños para una receta los cuadritos medianos para hacer un quesito frito o asado también tenemos los bordes que nos sobraron más otros pedacitos del tofu firme que quedaba hice unas boronitas con el que vamos a hacer un delicioso flan si quieres saber cómo preparar estas tres recetas no te puedes perder el vídeo de la próxima semana y así es como queda y cómo se hace el tofu desde cero y hacer el tofu es así de sencillo no tiene ninguna ciencia es súper fácil lo había hecho en una ocasión y había utilizado el limón directamente sobre la leche y no quedé con ganas de volver a hacer tofu en mi vida quedó súper ácido solamente sabía al limón pero con esta técnica de diluir el limón con el agua queda fantástico porque no tiene sabor al limón en lo absoluto y no sirve para hacer platos dulces y para hacer platos salados que es el propósito un tip algo un truquito algo que aprendí que se me hace mucho más fácil para preparar la leche de soya antes de tirarla directamente en la en el lienzo o en el colador de leches vegetales pásala por un colador normal con el que cuelas el jugo regular que haces en casa pasa por la leche de soya primero por ahí luego vas a coger todo el bagazo el sobrante y entonces si lo vas a echar en la bolsa de tela o en la funda en lo que tengas para utilizar lo vas a exprimir bien le vas a sacar toda esa leche y entonces si vas a poner aparte toda la ocara de esta leche de soya entonces ya la parte que colaste ahora si la vas a pasar por el paño y eso va a pasar como juan por su casa por ese lienzo va a ser bien fácil de colar a veces nos desanimamos de hacer las leches vegetales porque decimos hay cuánto hay que apretar esa leche cuánto hay que exprimir pero no vamos a pasarla primero por un colador regular luego pasamos esa cara que nos queda por el lienzo lo ponemos en un plato y luego si ponemos la parte que colamos con anterioridad y le sacamos la otra parte de la cara que le queda a la otra leche y es bien fácil entonces comenzar nuestro proceso para preparar el tofu así que anímense a preparar este tofu que está delicioso está muy rico sé que en algunos países son es muy caro comprar el tofu pero la soya es bastante barata traten de conseguir la soya que sea orgánica y que no esté modificada genéticamente es la más saludable para utilizar y recuerda vegano no tiene que ser malo ahora es tu turno no